Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? Muy buenas a todos chicos, que te decís, estamos en un nuevo vídeo Pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan estas clases de vídeos Gente, no olvidéis reventar el botón de likes Suscribiros tanto a mi canal como al canal de Evelin que realmente no está en ningún lugar de la casa Chicos, hola, estoy yo solito hoy Evelin ha decidido hacer una cosa que es bastante especial No puedo contaros lo que es porque tengo miedo de que me mande una cagada Y claro, este vídeo de Evelin no lo puede ver, así que no puedo decir ¡Evelin! ¿Puedo hacer esto? Porque si no, pierde la gracia ¿Qué voy a hacer en este vídeo? Antes que nada gente, quiero que cuando veáis este vídeo, vale chicos Vayáis al canal de Evelin, vale Y que le digáis a su último vídeo, vale Y que le digáis que le han hackeado la cuenta, vale chicos Ya sabéis que yo he recibido un mail Que al final, por cierto, no ha pasado nada de hackeo O al menos no que yo sepa, vale ¿Y qué voy a hacer? Vale chicos Voy a hacer como que le hackeo la cuenta Pero lo voy a hacer de una forma muy buena Y vosotros diréis como que, como que muy buena Daniel Es decir, a ver, explícanos Yo explico chicos Voy a meterme en su cuenta Lógicamente chicos, ahora está aquí, está aquí, está aquí Se puede, se puede, se puede Me puedo meter en su cuenta, vale Y voy a crear otra cuenta, vale chicos Voy a crear otra cuenta y voy a añadirlo como amigo, vale En la cuenta de Evelin Y le voy a enviar un mensaje Y le voy a cambiar todo su aspecto, vale chicos Y eso es lo que voy a hacer ahora mismo Realmente lo necesito Real, realmente no necesito ni meterme en su cuenta ahí Simplemente yo aquí tengo acceso a su cuenta chicos Así que voy a hacerlo, vale Quiero que este vídeo llegue a 15.000 likes Y quiero que todo el mundo le digáis que alguien le ha hackeado Y es que claro chicos Yo tengo acceso a su cuenta de la última vez Que tuve que crear Robux en directo Que fue ayer o antes de ayer Realmente no lo recuerdo, vale chicos Evelin tiene un montón de amigos Porque tiene un montón de amigos Pero voy a poner uno nuevo Y ese amigo le va a hablar en el chat, vale En el chat, este que veis aquí Que realmente no se ve tan bien, vale chicos No se porque Ahí está, vale chicos En ese chat, vale Lo que vamos a hacer es que, bueno Vamos a cambiar de todo Primero chicos, vamos a cambiarle todo, vale Todo su aspecto Vamos a ver como puede ser Por cierto, Evelin tiene un millón de seguidores aquí Es una auténtica pasada Te voy a decir gente que es una auténtica pasada Que Evelin tenga ya un millón de suscriptores De suscriptores De seguidores en Adobe Y también a seguirme a mi, vale chicos Y a Agus Y a todo el team Pero bueno, chicos Vamos a cambiar su aspecto, vale Que eso es lo que yo quería hacer Ok, a ver Es en profile, verdad Ok Ok, no, realmente es en avatar, vale chicos En avatar Me puedo cambiar su aspecto Ok, vale chicos Que le puedo poner Que le puedo poner a Evelin Vale chicos Esto que es, tío Estrella solar torso Gente, paren Paren, tío Esto que es Onda Le voy a cambiar el aspecto totalmente Vale chicos Onda Le voy a cambiar todo Le voy a ir cambiando el aspecto Porque claro Lo que yo quiero realmente Es cambiarle el aspecto lo máximo posible Pero también es verdad Que no sé por qué No sé Pero Roblox siempre tarda 5 años en cargar Onda A ver si ahora le doy así Chicos En 2D En 2D Es que no me hace falta ni que me lo pongas en 3D Vale Es decir Póngelo en 2D Pero por favor Carga Chicos Tengo que decir que voy a tener que cambiar A otra cosa Porque no me carga gente No me carga absolutamente nada De hecho me pone como que esto está realmente así Y no Es mentira chicos El perfil de Evelin Está totalmente distinto ahora De hecho ahora se empieza a cargar Alguna que otra cosa Pero no se me cargue el avatar Aquí es lo más importante Que quiero que se cargue Vale chicos Y aquí estamos Tipo mira que lo he puesto Como para que se pueda cargar Lo más fácil posible gente Y aún así No me sigue Me sigue sin cargar Así que vamos a Vamos a cambiar Porque literalmente chicos No puede ser Gente No carga Vale No carga Nada No sé por qué Porque no sé por qué Pero absolutamente nada carga ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar a Adomi Esperemos que Adomi Si cargue Vale chicos Ahí está Y vamos a ver Cómo es que queda Vale chicos Staycation Vale Está muy bien esto Voy a bloquear la casa Vale chicos Ok Evelin Ha reclamado sus recompensas Bueno ya podéis ver El primer cambio Y es que el tono de la cabeza En naranja Vale chicos En naranja En honor a que Es uno de mis colores favoritos Vale chicos Así que lo voy a poner naranja Y ahora vale gente Lo que voy a hacer es Vestirse Voy a darle a mi avatar de Roblox Gente no me sale Paren 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 He modificado Porque he modificado Pero no me sale exactamente El cuerpo Que quería ponerle Literalmente Vale chicos Onda Este no es exactamente El cuerpo que quería ponerle Está mal Pero no tan mal Vamos a cambiarlo Ok gente Al parecer Roblox No está cargando Del todo bien Porque no está cargando Del todo bien Pero vamos a ver Cómo es que queda finalmente Evelin Porque yo había tenido una idea De cómo quede Vale chicos Y no está quedando Como yo quería que quedase Y eso Me enoja Vale chicos Eso me enoja Tengo que decirlo Ahora si estaba cargando Chicos Paren Ahora si estaba cargando Mejor Paren 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 Porque realmente No es así del todo ahora Ahí está Chicos Ahí está Literalmente Queda muy raro Porque queda muy raro Mirad Es una mezcla de Un torso futurista Piernas del Fútbol Club Barcelona Que es un equipo de fútbol Seguramente lo sepáis Cabeza de hombre lobo Con un sombrero Voy a ver Qué es lo que me dicen Vale por aquí Porque capaz alguien me conoce Me dicen Hola Lina Y yo Hola chicos Busco novio Ok Aquí literalmente chicos El Chakaomi Se pone cada vez Más rarito Vale Vamos a ver las mascotas Chicos Porque me interesa El tema de mascotitas La verdad Es decir Es como Qué es lo que tiene La Evelina Tiene muchos Pero que muchos Pingüinos dorados Chicos Anda Tiene muchísimos Pingüinos dorados Pero 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 Gente Ahora queda lo mejor Y es Crear una nueva cuenta Vale Que Evelina Le añada Y enviarle mensajes Para ello chicos Lógicamente Tenemos que registrarnos Vale Voy a poner un día cualquiera De este De este También Aquí Aquí ¿Qué puedo poner? ¿Qué puedo poner aquí? Ok Voy a poner José Barra baja Pascual 12 12 José Pascual 12 12 La contraseña Vale chicos Esto no lo voy a decir Porque luego Me robáis la contraseña Y va a ser hombre Ok Ok chicos Ahora se supone Que debería buscar A José Pascual Vale Creo que está así No chicos Esto es un coñazo Literalmente creo que esto Es lo peor del mundo No sé si vosotros coincidís conmigo Pero intentar que esto Quede bien Y que te lo aprueben Y que no haya errores Y que te empiecen a mantener Un montón de cosas De estas Es un lío Ok Perfecto Voy a buscar a Linita A En jugadores Vale chicos Y José Pascual Le voy a enviar mensajes Ok Añadir amigos Vale chicos Y ahora Voy a aceptar a Evelyn Literalmente chicos Voy a aceptar a Evelyn De amigos Así que lo que voy a meter Es a Roblox En esta parte Ok aquí está Evelyn Perfecto Voy a darle A Amistades Perfecto Solicitudes Y el último Y el último Tiene que ser Puntar José Pascual Ahí está Chicos Aceptar Lo aceptó Vale chicos Aceptó a José Pascual Vale Aceptó a José Pascual No lo sé Gente No sé si aceptó a José Pascual Literalmente Vamos a cambiar Vale chicos Y vamos a ponernos Aquí Vale Perfecto chicos Y vamos a ver si Tenemos un nuevo amigo O una nueva amiga Mejor dicho Tenemos una nueva amiga Chicos Tenemos una nueva amiga Voy a decir Hola Linita Coma Te He Hackeado La cuenta No 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 me deja Ok Hola Lina Tu mensaje ha sido moderado Y no has enviado No deja enviar Lina Hola Lina Ok Te No Paren 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 Mira Tu avatar Ja 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 No me deja Gente No me deja Enviar mensajes Así Tío Que onda Una cosa es que Paren Gente Una cosa es que Ahí está Que se modere Y otra cosa es que no te dejan enviar mensaje Voy a poner Mira tu cuenta Y una sonrisa Ahí está Y que más le puedo poner Eh Chicos No sé que más le puedo poner Vale Lo sé Creo que así Te ves más Bonita Tu cuenta Era de Tu contraseña Tu Contraseña No me deja poner Contraseña Chicos Vale No me deja poner Contraseña Ok Tu clave No me deja poner Clave Gente No me deja poner Nada Tío Que censores Eh Tu contra Vale Era demasiado Fácil Ja 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 ¿Por qué no me deja poner Era demasiado fácil Era Era sencilla Y ahora un Ja 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 Gente No me deja poner Ni un Ja 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 XD El XD Si me deja Igual te voy a deciros Gente Que para mí Está Mucho más guay Así Mírate esto Onda Si quiere pasar Desapercibida Creo que es Literalmente La mejor forma De pasar Desapercibida Tiene como muchos Bags ¿Tendrá regalos para abrir? Gente Tiene regalos gigantes Paren 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 Y de paso Le habrá alguno Onda No sé que es lo que hay Para que te pueda tocar Pero mirad esto Mirad esto Literalmente Le queda genial Onda Le queda genial Aunque un Conchocito triple Creo que los regalos grandes Gente No son lo mío Literalmente No Literalmente No, no Gente Literalmente Los regalos grandes No son lo mío Pero ni muchísimo menos Una correa de perro Voy a abrir el último Y me da a mí Que tampoco me va a tocar nada Un bastido Ok Ok Gente ¿Qué vehículos tiene? Evelyn Tiene como todos los vehículos legendarios Mirad esto chicos Hasta tiene un monociclo motor Literalmente Que no sé ni lo que es Pero mirad esto Mirad esto Es como Ok Tiene de todo Gente Literalmente tiene absolutamente de todo Es algo impresionante No sé como tiene Tantas cosas Porque literalmente Tiene un montón de cosas Pero bueno chicos Ahora 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 mejor dicho Os voy a poner dos cosas ¿Vale? Que le digáis a Evelyn Que alguien le ha hackeado la cuenta Y que no le digáis Que he sido yo ¿Vale chicos? Por favor No le digáis Que he sido yo Me voy a venir aquí Con una mascota red Re exclusiva A ver como reaccionan ¿Vale chicos? Ahí está Con una mascota red exclusiva aquí Pero os digo Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video Gente No olvidéis reventar el botón de likes Y os suscribéis Tanto a mi canal Como al canal de Evelyn ¿Vale chicos? Que encontraréis en la descripción Y así os digo Que nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!